La Comisión Reguladora de Energía, la CFE, su titular Guillermo García Alcocera aseguró que el presidente está desinformado sobre el tema. Alcocer reiteró que está desinformado el presidente por el director de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, no le están comentando los resultados de los contratos. AMLO envía hoy ternas para la CRE, CNH y el Consejo de Pemex en entrevista radiofónica. García Alcocer explicó que la CRE aprobó las bases de la licitación de estos contratos y las tarifas máximas, mientras que de la licitación y firma del contrato se encargó la CFE. No le han informado al presidente por parte de la CFE sobre las ventajas que tienen estos contratos. El comisionado indicó que las declaraciones no benefician a ningún organismo o empresa y llamó a que se hagan investigaciones para esclarecer dudas sobre los posibles actos de corrupción. Invito a que si hay una denuncia por un acto de corrupción, que la presenten.